de la ciudad de la ciudad de Vámonos de inmediato a presentar la participación de nuestro compañero en este en esta cabina y hoy día martes veinte de febrero, Manuel Conde y Cabrera. Muy buenos días, muy buenos días a mis compañeros en cabina, al pueblo dominicano. Señores, quiero felicitar, quiero felicitar el civismo mostrado en la República Dominicana en las elecciones del pasado dieciocho de febrero. También felicitar a los militantes de todos los partidos políticos que en la medida de sus posibilidades se integraron a ese proceso de forma cívica y también motivando a las personas para que participaran en el proceso y que fueran a votar. Felicitar de manera especial a los empresarios que a veces no les reconocemos. El empresario, el empresario dominicano maduro e inteligente y a esa sociedad civil también que muchos con mezquindad no le quieren reconocer la importancia que tiene y las cosas que hacen tras bastidores para que exista democracia en la República Dominicana y parar a tiempo, desaciertos que a veces produce la desesperación y la ambición de poder. Y los que saben lo que estoy diciendo lo saben. Las cosas que ha hecho ese empresariado históricamente, ahora también se los reconozco que por igual paró muchas cosas que se querían hacer y recondujo, recondujo la visión y la ambición de muchos de los partidos políticos y por suerte sigue la democracia en la República Dominicana con esa madurez que siempre le he reconocido. Pero reitero, reitero y por cuarta vez, felicito a ese empresariado y felicito a esa sociedad civil y por igual a la sensatez de aquellos que se dejaron asesorar y que escucharon los mensajes. No voy a hablar de extensión porque no tiene ese argumento ningún sentido. La realidad histórica está ahí, los datos están ahí y esperábamos todos los que conocen un poquito de los procesos electorales y de la República Dominicana saben que en las elecciones de medio término la afluencia de votantes es próxima al número que también ocurrió en estas elecciones. Es falso ese discurso que se ha querido construir para deslegitimar las elecciones municipales del pasado 18 de febrero, por lo tanto no voy a dedicar mayor tiempo a ese análisis porque es un discurso vacuo, es un discurso falso porque al fin de cuentas se ha mantenido en todas las elecciones a medio término y en el caso de las municipales que no tiene tanta historia en el mismo rango, oscilan en el mismo punto. Ahora, ¿de qué sí voy a hablar? Voy a hablar de algo que yo venía diciendo desde antes de que se fraguara la alianza RD, la rescate RD. Y a mí me decían que tú eres enemigo de un partido, tú perteneces a un partido político y por eso no puede ser objetivo en ese análisis. Yo, simple y sencillamente, antes de fraguar esa alianza, les decía algo que le decía el maestro, tanto de la fuerza del pueblo como del PLD, que son partidos que tienen la misma raíz, algo que decía Juan Bosch a raíz de su salida del PRD, que el PLD era la negación histórica y dialéctica del PRD, y que por tanto en ningún escenario se podía plantear alguna alianza entre esas dos fuerzas antitéticas, porque históricamente era una negación. Se lo dice su maestro, en los manuales con los que se formaban, en los círculos de estudio, se lo decía su maestro, pero muchos han olvidado a su maestro para afianzarse en otras ideologías que han sido más convenientes en términos electorales. Era ilógico una alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD. Se lo decía aquí y muchos decían, ah, le tienen miedo a esa alianza, y por eso les decía que esa alianza estaba destinado al fracaso. Si ven mis comentarios de las últimas, de los últimos tres, cuatro meses, desde antes de la alianza, durante la alianza, se lo decía y se lo decía, era una negación histórica el fraguar esa alianza y los datos de estas elecciones han confirmado que teníamos la razón. Luego, durante el tiempo de la alianza, la lograron, fuera todo pronóstico, yo era de los que decían, no se iba a dar esa alianza porque hay una negación histórica, y la fuerza del pueblo está sacando dividendos de la división del PLD. La fuerza del pueblo, cuando se conformó, salió del PLD, y se estaba alimentando el liderazgo del PLD. Semana tras semana eran renuncias del comité central, del comité político, agregándose a la fuerza del pueblo, y la fuerza del pueblo había lavado la marca. Recuérdense como decía Fernando, más temprano, con mucha razón, la marca PLD salió muy afectada del proceso electoral pasado. No se levanta de esa situación aún. Y bueno, la fuerza del pueblo muy inteligentemente estaba recomponiendo las fuerzas, atrajo alcaldes, atrajo diputados, atrajo senadores que habían sido electos en la boleta del partido de la lideración dominicana, y muchos veían a la fuerza del pueblo como algo nuevo, y todos esos elementos ayudaron al crecimiento rápido y al posicionamiento de su candidato presidencial. Ahora, también decíamos que esa fuerza política era un ídolo de barro, que solamente contaba con un gran liderazgo que era Leónel Fernández, pero que no tenía base estructural. Por igual, también decíamos que el PLD era todo lo contrario, que no tenía un liderazgo claro, visible, pero que sí tenía estructura, que tenía cuadros políticos, aún con la debacle que estaba sufriendo con la fuerza del pueblo. Pero la fuerza del pueblo, ni el PLD entendieron ese proceso histórico. Y aquí querían crucificar a Fernando cuando decía lo que decía, cuando denunciaba las traiciones que había dentro del PLD y las conflagraciones que hay dentro del PLD. Por igual, cuando le decía que si no lograban un candidato único, no iban a tener éxito, lo querían crucificar. Es más, hasta le llevaron un juicio político en su mismo partido por decirle la verdad en su cara. Y no decía nada más que lo mismo que analizábamos desde estos micrófonos, que esa alianza era una alianza fracasada. Y ellos mismos, de manera codificada, lo decían en sus discursos. Lo dijo Damiro Medina, esto es una alianza rara. Hoy vamos juntos, pero mañana seremos enemigos. Señores, no hay que ser demasiado inteligente. Y en mi intervención el jueves pasado le decía precisamente que esos elementos, el llevar en la alianza rescate RD, cada uno un candidato presidencial por separado, no permitía la cohesión. Era imposible generar la cohesión. Los que saben de política entienden lo que le estoy diciendo. Es difícil en un partido unificado, dentro de cada partido, lograr la cohesión con las fricciones y con las fracturas que se producen en las convenciones internas, en las elecciones internas, mucho más de esas fracturas que se producen entre los miembros de la alianza. Y es una alianza que lleva tres candidatos presidenciales, señores. Entonces hoy quieren buscar justificaciones y explicaciones que no son la realidad. La realidad es que esa alianza era una negación histórica del mismo nacimiento de la fuerza del pueblo. La realidad es que no se logró la cohesión interna. La realidad es que en el PLD siguen traicioneros dentro de esa estructura y que no apostaron a Abel Martínez. Ahora bien, dentro de la derrota, dentro de la derrota, dentro de la derrota, ya para finalizar, dentro de la derrota hay que reconocer que no todos perdieron igual. No todos perdieron igual. La fuerza del pueblo fue el más afectado, pues tan solo logró un 4.4 por ciento, lo que es una cifra devastadora. De las alcaldías. No, no, claro, de las alcaldías. No, para que no aparezca que del voto. No, no, no. Entonces, no, no, no. Entonces, solamente logró el 4.4 de las alcaldías. Esa es una cifra desafortunada. Un partido que se supone que es de los principales, de los llamados mayoritarios. Sin embargo, sin embargo, el PLD logra un 12.5 por ciento, lo que lo sitúa por encima de la fuerza del pueblo. También en términos numéricos, en términos porcentuales, el PLD salió mejor situado. Por tanto, como fuerza política, demostró lo que hemos dicho aquí muchísimas veces, que la fuerza del pueblo es un ídolo de barro, con pies de barro. Tiene una gran cabeza, que es Leónel Fernández, pero no tiene estructura para sustentarla. Por el otro lado, el PLD demostró su fuerza, y por igual, parece que su estrategia fue menos mala que la de la fuerza del pueblo, pues logró mayor participación electoral, logró mayor cohesión dentro de su fuerza, y también logró desplazar dentro de la expectativa popular a la fuerza del pueblo. ¡Llévatelo cundo! ¡Suscríbete al canal!